Señoras y señores, en ganar o ser unir es Facundo quien levanta la espada y es el ganador de este nuevo duelo de eliminación. Le entregamos un gran aplauso a Javiera, también molesta por supuesto la participante. Y ahí está. Este es el resultado de este nuevo duelo. Güedan, estaban ahí. Casi lo pillaste, güedan. Estaba ahí al lado. Me han golpeado. Pero de verdad, Franco, ¿es que lo he hecho 100%? ¿Quién? ¿Él? Muy bien, con ganar esta. Qué tan graciosa. Se te vio bueno. Igual, amiga, pero una mujer con un hombre, qué lindo que esté en parejo. Pero tampoco seas tan injusto porque me pareció injusto con él. Él es tu amigo, él no te ha hecho nada a ti. Pero ella es mi amiga también. Sí, está bien, Apoya. Pero es que no era mi amigo. Cuando Austin te fue, todos te estaban burlando, se estaban riendo. ¿De Austin? Todos se burlaron de Austin. ¿Se burló para andar también? Incluso yo hablando de ti. Sororidad con la mujer y amigas. ¡Vamos, mi vida! Sororidad con las mujeres. Aunque le hayas hecho al 50, pero histórico. Da igual eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero qué lindo es ver a una mujer dándolo todo. Gracias, gracias, gracias. No entiendo por qué te enojas. ¡Amor! Muy bien. Obvio que lo hizo bien, pero qué lindo es felicitar a una mujer. Muy bien, muy bien. Eso no tiene nada que ver con que yo quiero que se haya facundo. Es darle apoyo a una persona que uno quiere. Felicidades, Xavi. A mí me importa. Felicidades. Estaba con las rodillas malas, las dos. Está bien, amiga, yo lo sé. Por eso te estaba apañando, porque eres mujer contra un hombre. Ah, pero me voy a peinar un poco. Sea cual sea el hombre, uno tiene que felicitar a la mujer. De que me peinar un poco. Que sea Frank. Ya, pero... Pero es que nada que ver. Nada que ver. Porque cuando se fue a Austin, estaban todos contentos. Entonces, cero respeto también hace a mí ese día. Sí, porque Austin me saluda. Amiga. Y está bien, pero antes de eso te estabas burlando. No, porque se lo prometí a Facu, mentirosa. Perro. ¿Me estás diciendo mentirosa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? ¿No dijiste cuando llegaste? ¡Va, Pacu, está a casa! Sí, pero cuando le prometí eso me callé y por eso Austin me corrió la mía. Pero muchas veces lo dijiste. Una vez. Pero te burlaste y yo era tu amiga. Y eso sí es feo. Porque yo era tu amiga y ella era mi pareja. Pero es mi amiga la que me dijo que no te ibas a meter en nada. La que no vino a saludarme cuando... Y tú la que me dijo que iba a preferir... ¡Papá! Hacerme incomodar mi perla. ...por irte enfrente a mi novio. O sea, tú a mí me faltaste el respeto ese día y lo sabes. Y por eso desde ahí hubo un quiebre entre nosotras. Pero como eres tan falsa. ¿Por qué falsa? Si te harías mal de Austin. ¿Por qué sabías yo todo? Porque habían pasado situaciones y te pedías tus consejos. Eras tú la que rajabas de él. Lo mismo que te recuerdo... ¡Aló, Austin, vea cómo hablabas de él! Y como hablaste tú... ¡La rájate la vara a ti! Y como hablaste tú de Facundo el día que se besó con Julia, lo mismo. Cuando una situación pasa, una amiga pide consejos de otra. ¡Era, la has hecho mil veces! Sobre Austin, ¿nos lo has contado? No, han pasado situaciones y te he pedido consejos. Pides consejo, pero cuando te defienden, entonces... Yo no te he pedido que me defiendas. Yo te pedí consejos como una amiga. Te has delatado tú solita. ¿Con qué? Te avergonzabas tú misma. ¿Por Austin? Te avergonzaste de ti, por miedo a la reacción de él. ¿Pero qué importa? O sea, que por lo que yo te defendía y de lo que tú te quejabas, era real. Pero algo contigo porque éramos amigas. Y una amiga se tiene que contar esas cosas y pedir consejos. Preocúpate ahora de adelante en que tu relación funcione independientemente de que a él le guste quién eres realmente. Ya está. Nada más que añadir. Preocúpate por lo tuyo. Ya está. Quiero que le entreguemos un gran aplauso a ambos participantes por el esfuerzo, por la gara.